vamos ahora con este enfrentamiento vamos a tener 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 16 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 16 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 18 19 ¡Suscríbete! ¡Gay! ¿Cómo es el primer juego? ¿Vamos igual? ¡Opto! ¡Win! ¡Stop Battle! ¡Opto! 3, 2, 1, GO! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!